¡Suscríbete! Isaac ante Akanji, Isaac, y aquí el Almirón por adentro, el centro rebote en Akanji. Allí va Isaac. Bueno, arranca Almirón. Centralizado el paraguayo, va a Miguelito. Quien lo acompaña, Luis Miley. Por afuera está Jacob Murphy. La vuelta de Doku. El contacto con Almirón. Almirón que abre. La tiene ya Anderson. Se la dio a Luis Holt. En el 99 no ganó el tripleto el United. Gran año. Sí, exacto. En Barcelona le ganó al Manchester. Con la caja final al Bayern Múnich. Va llegando Botman. Almirón. Regresa Walker. Lateral para por derecha. La Cels quedó no en el eje de la cancha y ya por este lado. Puede ser. Y recibe Tottenham. Para sumar. Para sumar. Murphy. Presiona Oscar Bob. Se soltaba Almirón. Iba Miguel. No puede con Akanji. La gente de negro y blanco. Miley va corriendo a Almirón. Almirón lo ve llegar a Anderson. Era lo que Rubén Díaz. Volvió Basiti con la pelota. La tónica que tuvo este partido. Kovacic. Pouden. Hay falta. Sí, hay falta. Se pone Phil. Y amonestado. Claro, por ir al piso Miguel. Almirón. Y al piso Miguel. Júlia.